muy buenas tardes queridos participantes estudiantes de la asignatura estadística general mi nombre es William Bernal voy a ser la persona encargada de editar este curso de estadística general hoy en día la estadística anteriormente la estadística era una herramienta matemática hoy en día considerada una ciencia todo hoy en día es estadística es una forma de poder llevar y ella tiene una gran predicción si se quiere poder utilizar las predicciones que te dan las partes numéricas entonces ustedes van a tener la oportunidad en su carrera de poder levantar gráficos que les permitan de una manera detallada poder tener si ustedes tienen el éxito o de alguna manera pues mejorar la situación que se consigue desde el punto de vista laboral entonces los espero en mi clase y espero que sea no solamente de su grado sino de mucha utilidad mi experiencia como profesor de estadística soy licenciado en matemática he hecho cursos de mejoramiento profesional para la enseñanza de la matemática durante muchos años fui docente de estadística general y de cálculos matemáticos en diferentes centros educativos del estado de carabó y bueno retomar nuevamente aquí en el estado táchira esta clase pues vuelvo a mis inicios en los cuales fue mucho grado y mucho aprendizaje no solamente para mis alumnos sino también para para mí así que nos veremos próximamente y espero nuevamente que sea de su grado y mucha ayuda